Y en ese momento cuando yo subí a hacer descubrimiento, encontré con que había dos compañeros de RCN, colegas, uno muerto dentro del carro y otro herido de sangrandos en la montaña. Lo que presumían todos los medios de comunicación era que por la presión de las autoridades iban a empezar a liberar a los diputados de pronto. Y resulta que lo que se armó fue un combate, había helicópteros disparando, había una cantidad de circunstancias complicadas allá y muchos de los periodistas quedaron en medio de ese juego cruzado entre ejército y la guerrilla. Y bueno, eso desencadenó en esto. Y este compañero que luego lo bajamos herido, al conductor del carro de RCN, murió dentro del carro. No lo pudimos mover esa noche que vaya porque por razones de seguridad ni siquiera lo pudieron bajar esa noche. Y al otro compañero nos tocó bajarlo, llevarlo en la camioneta desangrándose y finalmente murió a la madrugada. Mira con lo de los diputados y muchos otros secuestrados que estuvieron años, años, muchos años allá en Cali, hubo secuestros masivos. El secuestro de la iglesia de la María, el secuestro del kilómetro 18, el secuestro de los diputados. Hablo de esos secuestros porque son secuestros que se llevaron a muchas personas al mismo tiempo. Los retuvieron durante mucho tiempo, muchos años. Y un día ya de tanto ir a nosotros a cubrir eso como si fuera una fuente, las familias de los diputados y de todo esto, ya nos empezamos a hacer amigos. Y de repente empezamos a darnos cuenta que nosotros, que éramos unas personas ajenas a esas familias, empezamos a ver crecer a los hijos de otros. A que nos empezaran a saludar, que fueran como amigos de la casa, que cuando había una noticia de repente de ellos, ellos nos invitaban a su casa, nos hacían entrar, nos invitaban a tomar algo. Porque ya éramos muy allegados, entonces ya en ese momento hay una relación muy estrecha y empiezan a darse cuenta que no es justo para nadie vivir un tipo de conflicto como ese. Y sobre todo lo que te digo, ver crecer a los hijos de otras personas que no tuvieron la oportunidad de ver eso, de ver eso, de ver su familia. Pues en ese momento en el que yo vivía allá del Cauca, el Cauca es muy complicado, es un corredor que yo creo que las autoridades no alcanzan a dimensionar porque muchas veces no se meten. Yo recién llegado aquí a Bogotá, recuerdo que me tocó unos poquitos días, estaba en una entrevista con el que era ministro de defensa en esa época y el señor en su escritorio, nos decía, la zona del Cauca ya la tenemos controlada y yo acababa de llegar y vivir eso allá y evidentemente la realidad es otra. La realidad es otra y en esos sitios como el Cauca muchas veces la gente tiende a generalizar, no solo allá sino a otras partes del país, en que allá solo hay gente mala, que allá solo hay guerrilla y eso no es así. Porque muchas de las gente que vive en esos sectores son gente que tienen que amoldarse a las circunstancias, de que si llega el ejército a tu finca tú los tienes que atender, si llega la guerrilla a tu finca tú los tienes que atender, si llegan los paramilitares tú los tienes que atender y termina los demás, los que vivimos ahora en Bogotá o en otras partes del país, señalando desde acá y desde arriba y diciendo, claro, allá todos son malos y eso no es así. Por eso seguramente es que se vayan afectados esos sectores del país. Agarrar lo que pasó con cabeza fría es triste, es bueno, encontrar todas las cosas y tratar de transmitir todo lo que uno vivió. Pero cubrirlo en ese momento para algunas personas es crítico y para otras es emocional. Digamos que uno tiene una cierta adrenalina ahí. Yo te hablaría más de la parte del cubrimiento. En el momento de cubrir eso, a los que nos gusta, porque tomarlo de alguna manera, lo sentimos como una adrenalina, como algo emocionante que puede pasar. Cuando no es así, cuando no debería ser así porque uno no tiene por qué acostumbrarse ni sentir esa tipo de emoción. Pero es el ser humano, son las condiciones humanas que nos traen que tengamos ese tipo de emociones. Chico, esa vez por ejemplo se les decía que murieron nuestros compañeros de RTN porque los helicópteros disparaban encima de nosotros y disfrutaban cosas a los lados de nosotros como en una película que seguramente una puedes contarlo aquí y otra cosa es haberlo vivido allá. Y otros sin número de veces, muchas festas que se tomaban la carretera Panamericana que es una carretera muy grande que siempre ha estado marcada por problemas. No solo de la guerrilla, sino en ese sector del país ha sido tomada por la guerrilla, por los padres, por los indígenas, por los protestos. Y muchas veces, aunque hay algunas personas que veían los medios de comunicación como un medio para que se informe la realidad de lo que está pasando, hay otras personas que no les gusta que se den pobre, que no les gusta que se informe. Entonces uno se vuelve el enemigo, no solamente por el hecho de estar registrando algo. Pues digamos que las cosas que llevamos siempre, las cámaras, todo siempre está listo. O sea, nosotros yo creo que vivimos como el son de eso, como nuestra emoción siempre es de eso. Como seguramente tú le preguntas a un bombero que si tiene todo listo, y seguramente tú le abres el locker a un bombero y tiene todas sus cosas, y todas las firmas que tenemos nosotros con todas las cosas que necesitamos llevar siempre listo. Algunas veces, dependiendo de lo que uno sepa que va a ocurrir, pues sí hay unas medidas de seguridad que se toman. Pues un poquito más, no sé, chaleco, antibalas, casco, etc. Se dan cosas como más fuertes. Pero por lo regular, los tipos de trabajo de uno que lo que está listo ya. El proceso de paz, no como periodista, no como fotógrafo de tiempo, sino como ser humano, racional, lo que más desearía es que se acabe. Sería lo mejor para todos. O sea, poder vivir en un país que no sufra ese tipo de cosas, que no viva ese dolor por el cual hemos pasado, del cual hemos sido testigos, esas son cosas que no deberían perpetirse nunca en la vida, y ojalá ese proceso avance. Tristeza. Alegria. Mira, ahora estamos trabajando en uno de los proyectos que se trata de la gente que nos va a conocer y que, lo que tú dices, los más los han vivido, los han conocido. Se trata de una calentina de territorios que antes vivían bajo un tipo de llamada etiquetada, zona roja, y que son preciosos, y que la gente no conoce. Y eso es muy lindo. Hay una cantidad de partes del planeta, de Colombia, que son, que están por descubrir. No sé si ustedes vieron hace poco, algo que hay en sí, Colombia, Mariano Pagella, exactamente. Ese tipo de cosas ahora, es como uno, sacarse ese chip que tuvo de conflicto, de la guerra, y tratar de mostrarle todo eso a la gente ahora. Nosotros hemos estado ahí, con todos nuestros compañeros, y es la otra cara de la moneda. Es cuando tú llegas allá, y te empiezan a hablar, ah, sí, por aquí pasó Tirofijo, por aquí no sé qué, una cantidad de sitios, que hicieron parte inclusive de la zona de distinción, cuando la otra vez hicieron los uniólogos, y la gente se quedó con esa marca, de que por allá no se puede ir, de que es muy peligroso, y eso ya no es así. Y entonces lograr contarle uno al país ahora, ¿cómo es eso? Ese va a ser el nuevo reto, y en eso estamos trabajando. A ratos sí. La mayoría de las veces. Aquí hoy ocurrió un carro bomba, mañana juega la Selección Colombia, y nos olvidamos de los muertos que acabaron de pasar. Eso sí, eso pasa con mucha frecuencia. Pues siempre los niños van a ser las víctimas inocentes, porque los han vinculado al conflicto, y los han obligado a hacer parte del conflicto, o los han desplazado por parte del conflicto, y porque evidentemente vos a un niño lo afectás cuando le quitás a tu papá, cuando le quitás a su mamá, o lo vinculás directamente al conflicto, porque son unos seres indiferenciados. A las 8. A las 8. A las 8.